Desde la capital del Valle del Cauca, transmitimos en directo Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia Me pareció algo muy curioso que el Tren Valencia se me arrimaba siempre y me decía Abrilla, vos pareces, vos sabes que vas a pasar a la historia Que ayudame a mí también, poneme un gol Pues yo lo miraba y yo le decía, ay hombre, a Tren ahorita, ahorita Y te pareces, se va a acabar el partido Y dele con ese cuento, y tiene el 4 a 0 Y lo mío, yo sé, qué problemita con este man Hasta que ya en el quinto, pues yo lo veo que va pasando Y yo iba gritando, aquí voy, aquí voy Lo he escuchado, se suelta por acá Porque venía de como una, ese era un tren de verdad Se venía por acá como desde la defensa de nosotros ¡Apa, esperame! Entonces yo lo escucho, lo veo A Mago se va a matar Se la pago y ahí no se ve balón Y pegó como una caña, hizo de golpe Lo más raro, sí Y luego ahí se va a celebrar Y dice, ay, ay, ay Angelina González Coordina y presenta El Magazine Deportivo Muy buenas tardes, criaturos Bienvenidos al contenido deportivo y periodístico número uno Aquí en la capital Vallecaucana Estamos transmitiendo en directo desde Multicanal Televisión El canal de los Vallecaucanos Usted nos puede ver en este momento en vivo Por nuestro fanpage como Multicanal Televisión Y ese video de inicio Nos hacía recordar como siempre Lo original que es el Tino Asprilla Aparte de esas anécdotas que siempre nos hacen reír Y nos hacen transportar un poco A la época de cuando obviamente era futbolista estrella En nuestro país Y también internacionalmente Bueno, antes de irnos con la chica Yo quiero agradecerle como siempre a Spavivens Es una experiencia, mejor dicho Que usted va a disfrutar Porque en manos de estas talentosas Usted va a poder encontrar esa relajación Que estaba buscando desde hace mucho tiempo Las personas que de pronto se estresan con bastante facilidad Las que hace tiempo no se van a un spa Lo bueno es que por favor me ponga la imagen en pantalla Este... Ah bueno, yo mando el video, gracias señor director Lo bueno de todo esto es que es un spa a domicilio De los pocos que hay aquí en la ciudad O sea, ellas van a donde usted quiera que vaya Después de que sea territorio Vallecaucano Y sobre todo obviamente cerca a la ciudad Aquí en los barrios de la capital Vallecaucana también Entonces ya saben Ustedes van a ser atendidos ahí por Estefanía Que tiene unas manos Y obviamente también su socia Que es tan mejor dicho como el punto Que marca la diferencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Deje de sufrir y le deje de temer a todos los odontólogos porque la verdad hay que reconocerlo. Muchísimos nos da miedo ir al odontólogo porque ya hemos tenido esos traumas en la EPS donde no nos han tratado muy bien. Aquellos que de pronto tienen el CISBEN también les ha ido un poquito mal. Yo les recomiendo como siempre en fábrica de dientes Cali. Estamos ubicados en la carrera 39 número 4A59 del barrio El Lido. Bueno, vamos a hacer la bugueña. Usted llega, toma el transporte masivo mío, el excelente, el que marca la diferencia aquí en la capital vallecaugana. Usted llega hasta la estación del mío Tequendama y en esa estación se baja yendo como para la 39, se atraviesa el semáforo a mano izquierda y diagonal. Esta fábrica de dientes Cali va a ser atendido o atendida claramente por la doctora Ana Lu Upegi. Y miren este video, todos esos procedimientos usted los va a poder experimentar si se anima a hacerse esa ortodoncia, a ponerse esos brackets, a hacerse ese diseño de sonrisa que hace rato quiere pero no ha podido. Aparte, miren, volviendo a lo que son las imágenes porque son espectaculares. A mí me gusta porque la verdad yo me he sentido muy bien, tienen unas manos sensacionales. Estamos en San Valentín y tenemos un descuento del 30% en carillas horneadas. Así que váyase rápido, diga que va de parte del Magazine Deportivo y le van a hacer un descuento súper especial. Fábrica de dientes Cali, como nos encuentra también en Instagram y en Facebook. Señor Caféfo, ¿qué se nos viene a continuación? Bueno, un abrazo enorme para toda la gente de Magazine Deportivo. Magazine Deportivo en la ciudad de Cali, que la gente se parcha a verlo para que le hablen de los equipos que verdaderamente aman y de todo lo que tiene que ver con deportes. Caféfo, saludos. Y a toda la gente que ve ahí Magazine Deportivo en Cali. Abrazo. Y pidan domicilio, se los dice Eduardo Luis, el relator. Suerte, Magazine Deportivo. ¿Qué tal amigos? ¿Esta cara la conocen? ¿Esta cara la conocen? Claro que sí, soy Carlos del Mono Sánchez y ustedes están en Magazine Deportivo. La madre para el que se vaya, la madre para el que no vuelva después de comerciales y la madre para el que no pine. Magazine Deportivo con Caféfo y con este par de mujeres. El feo es un... ¿Sí ven? ¡Caféfo! 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 Bueno, 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 bueno. 4 de la tarde, 10 minutos. Un abrazo desde Cali, Valle, Colombia para el mundo. Un abrazo para el doctor Beto Covo que a esta hora está en sintonía. Un abrazo para todos los del radar informativo. Un abrazo para todos los del corcho político que a las 5 de la tarde por acá y por Cali Estereo FM.com ellos van a estar con toda la información. Qué bueno, ese programa especializado en política, me encanta, me gusta, e irán de 5 a 7 de la noche. Termina el Magazine Deportivo y no se desconecten porque viene el doctor Covo, el doctor Oliverio Muñoz, viene el popular Daniel Diáfara, viene también el Fito Hurtado, vienen con el corcho político para que ustedes estén totalmente documentados de todo el chimento político que pasa en nuestro país. Y a través de www.multicanaltvcali.com, por ahí nos pueden localizar sin ningún problema, Angeline, para que vea usted cómo es de bueno y de sabroso este jueves. ¿Cómo es que usted dice? ¿Jueves qué? Sensacional. Jueves sensacional, jueves sabroso, jueves chévere, ya me, otra vez sabroso, ¿eh? Me fue sabroso, pues no tengo más palabras. El boquillo sabroso. Exactamente, un jueves rico, un jueves chévere, un jueves muy caluroso, pero aquí con mucho aire acondicionado, yo estoy muy contenta, me encanta el aire acondicionado y acá me encanta definitivamente, me siento sabroso, me siento a veces como si estuviera en Bogotá. ¿Usted no se baña que acá de esta manera llegue aire acondicionado, así como usted, ¿se bañó hoy? Sí, claro, dos veces, tres, tres porque cuando llegué también me bañaron, todos son tres veces, me bañaron por la mañana, y yo se bañaron así uno, Dios mío, bendito, a las cuatro y media de la mañana, eso es muy bravo, pero es sabroso, es recomendable, es para la salud, ¿no? Ajá, y luego se bañó. Un amigo mío sufre mucho con eso, bañarse a las cuatro y media de la mañana, pero ya se acostumbró. Es mejor dicho, café. Es que a las cuatro y media es jodido, no crea, otro se tiene que bañar a las cuatro de la mañana, uno es para todos los días, bueno. Bueno, yo estaba así imaginándome la tercera, o sea, usted bañó los cuatro, bañó el mediodía y la tercera. La tercera antes de venirme, ¿para acá? O sea, usted se bañó el mediodía y antes de venir para acá otra vez, o sea, el calor ya tan impresionante. No, no, en la tercera, no te con nada, no, yo ya no voy, yo voy a la casa. Bueno, evento Panamericano Junior Sub-21. Sí, señor. En la capital Vallecaucana es lo que se viene para esta capital americana del deporte, yo estoy muy contento porque la doctora Lilian Francisca Toro, aclaro, nunca, pues, he ido, pues, a pedirle un favor a ella o que le han boniado alguna cosa porque no es así, la respeto mucho. Usted deja que gane los demás rifas y todo el cuento. Nunca por ella, ¿no es cierto? Pero yo tengo que decirlo, yo reconozco en la señora Lilian Francisca Toro una gran dirigente como más manejado el departamento del Valle del Cauca. Y perdónenme, pero enójense todos los que quieran enojar que no la quieren a ella, pero le digo una cosa, para mí la señora ha manejado bien el departamento. Sí. Y lo ha manejado bien el tema deportivo, ¿ah? La verdad es el departamento. Está dejando un evento ahí para realizar en el 2021. Ojo con eso, para que no seamos desagradecidos porque, sinceramente, las labores y las obras que dejan los políticos es lo que uno quiere, ¿no es cierto? Claro. Y distintamente de todo, ya si los critican, que por procesos, que por todo, hasta que no se demuestre lo contrario. Todo el mundo es inocente. Ay, ¿cómo es que son iguales de lo mismo? Exactamente, las mismas palabras que iba a decir yo. Exactamente. Bueno, y aquí está una de las personas extranjeras que estuvo en el evento, con la gobernadora en la capital Vallecaucana, porque Cali, prepárense en el 2021, campeonato para americano subvencido junior. En dos años tendremos ese evento espectacular en Santiago de Cali. Nuestra, en cuanto a lo que hemos visto, es, uno, la viabilidad de Cali por la infraestructura deportiva con la que ya cuenta. Dos, nos dio mucho gusto ver la colaboración que están teniendo el gobierno nacional, el gobierno estatal y el gobierno municipal, además del Comité Olímpico Colombiano, todos juntos. Y esto, de alguna manera, habla bien de una candidatura. Vamos ahora a conocer, aunque yo estuve el año pasado, pero vamos a conocer los escenarios planteados, vamos a conocer la infraestructura hotelera, porque es muy importante para nosotros la experiencia del atleta en los juegos. Son los primeros juegos Panamericanos Junior, son los juegos que están destinados a motivar, a fortalecer, a promover a las nuevas generaciones de deportistas. Un elemento muy importante de estos juegos es que los campeones de las pruebas individuales van a tener un lugar automático a los Juegos Panamericanos dos años después, en Santiago de 2023. Entonces, esto nos habla de que tendremos atletas de altísima calidad, lo mejor del continente en los Juegos Panamericanos Junior. Y por eso, no sé, muy importante para nosotros entender que hay condiciones idóneas o casi perfectas para los deportistas. Bueno, 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 bueno. Oiga, ¿cómo le parece que aquí está también la voz de la gobernadora? Yo no me demoro, tranquila. Aquí está la gobernadora hablando en rueda de prensa y al final cáncer. Ojo a uno que llegó tarde a preguntar y la gobernadora lo dejó a un lado para que llegan tarde. Aquí llega temprano, muchachos. ¿Cuáles son los delegados de Pan and Sport frente a lo que ofrece Cali y el Valle del Cauca para estar justo? Bueno, de verdad, muy contentos porque se ha realizado una presentación por parte de la alcaldía, de la gobernación, por parte del comité olímpico y del director de Coldeportes, con respecto a que podamos ser sede de los Juegos Panamericanos Junior en el 2021. Aquí estaba pues todo el comité que viene delegado de la Pan and Sport. Y pues lo que pudimos observar fue nosotros ver cómo ellos estaban muy contentos de ver todas las ventajas competitivas que tenemos como Cali, como Valle del Cauca, ya que somos pues un municipio y un departamento que tenemos una excelente infraestructura deportiva, que somos la capital deportiva de América, que se han hecho innumerables eventos nacionales, internacionales, mundiales, que tenemos toda la experiencia para poder realizar esos Juegos y que así como fueron los Juegos Panamericanos del 71, que generaron un desarrollo grande en nuestro departamento en Cali sobre todo, pues estos Juegos Panamericanos queremos que sean el impulso de toda esa juventud, de toda esa niñez, de todo ese deporte en el cual nosotros, pues el Valle del Cauca se ha destacado y se sigue destacando. Así que pues le mostramos todas esas ventajas, la ventaja cultural que teníamos, cómo somos alegres, cómo somos hospitalarios, cómo somos cálidos, cómo trabajamos de corazón por la gente y por las cosas que nos pasan en el departamento. Así que pues yo creo que se fueron muy contentos. Falta hacer la presentación en Costa Rica, que se hace en marzo, pero pienso que tenemos muchas posibilidades, esperemos que sí. Y pues yo creo que con las ganas de todos nosotros, de los Vallecaucanos, de que podamos siguiendo hacer este tipo de eventos, porque tiene una doble connotación. Primero, eso que vamos a ver y es el deporte, los jóvenes, los niños alrededor de algo tan importante y de estilo de vida saludable, pero también lo importante que es para la generación de empleo, para la reactivación económica de nuestro departamento. Por eso es que es fundamental hacer este tipo de escenarios, de este tipo de eventos y que pues esperamos que nos den esa sede. Ya dije, aquí no se puede. Bueno. ¿Qué falta de criterio? No, para nada, aclaro una cosa. Yo soy hincha del Deportivo Cali. Hoy tengo la roja porque es una camisa color rojo, no tiene nada de problema ni nada, pero aquí no hay ningún uniforme ni nada de la América de Cali. Segundo, yo en Colombia todas las camisetas, a excepción de la de Millonario, de la de Santa Fe, de la de Nacional, de la de Medellín, de la de América, no me las coloco, de resto me coloco todas. Aquí viene ya con la del Junior. Es más, no me presionen porque de pronto mañana vengo con la del Junior acá. Ah, no, es muy difícil, ¿no? Junior, tu papá. Algo que me alegra es decir que es tu papá. Sí, Junior, gracias, muy bien, formal. Esa es. Se desmicharon al poder. Eres más falso que un niño que... Ya no puede ser de 100 mil porque ya existe. Ya, tranquila, cálmese, cálmese, criatura. Se llama a conseguir dos esposos. Bueno, ¿cómo así? Claro, porque si se puede tener varios equipos, se puede tener varios esposos. Acuérdate que ayer en Colombia, en el mundo, fue el Día de la Gata y el Gato. Ayer en Colombia, en el mundo, fue el Día de la Gata y el Gato. Te mando a tener dos gatos. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí tengo una gata. Vea, permítame a esta hora... Pobre gata. Los búcaros así cantaron y celebraron... ¿Cómo, cómo cantan los búcaros? Escúchelos. Búcaros, búcaros. Pero venga, le digo una cosa. Ese grupo tan poquito, quisieron hacer una cosa como la que hizo los hinchas de Boca cuando el Boca se iba a jugar en el estadio de River Plate, ¿recuerdan? Sí, señor. Entonces los jueves lo despidieron como metiendo miedo, pues, y presión. Estos hinchas del Bucaramanga metieron presión y mire que perdió con el Cúcuta, el Bucaramanga y echaron al técnico José Flavio Toras. Sí, para que vea, pero va a que vea, si se portan mal y veo que son poquitos. La bicicleta más grande estuvo en el evento en Medellín. Mire esta bicicleta, escuchen y vean lo que pasa ahí. Ando. ¡Dale, dale! La bicicleta más grande, mire, una bicicleta grandototota. Yo no me monto ahí ni por el chila, me meto mi azotón. Es una bicicleta moto, ¿no? Sí, ¿cómo? Tiene motor, pues. Pues sí, claro, claro. Y ahí está bajando, ¿no? Está en descenso también, está ayudando mucho, ¿no? Está bajando muy rápido, es un peligro, te cuento. Dios mío, bendito. No, no, no. Pero eso fue la sensación, porque él fue a ver a Frum en el evento. Claro que fue la sensación, gracias a Dios llegó vivo. No, Frum llegó como a 50 minutos de Nairo, yo no sé, hombre, le voy a más mal en Colombia. No, y que gracias a Dios llegó este momento. Lo que estábamos hablando la semana pasada, Caféfo, o sea, es que es muy distinto lo que él hace en su país a lo que hace acá, igual los colombianos en el país de él. Entonces, lo mismo. Oiga, y entonces, ¿qué y los qué, pues? Caféfo, esto, yo no sé qué pensar de este, no sé, ahora a todos los reyes es el nuevo asistente técnico. Ah, sí, uno de los asistentes de él, ¿no? Porque él trajo un poco de portugueses. Sí, él trajo un poco de portugueses. Pero como yo no entiendo, la verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Ahí sé que ella está viendo la como feana, la cosa. Venga, pero cada quien trae a lo suyo. Yo sé, carajo, pero usted. Pero cuando, 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 cuando estaba el señor amigo suyo, el viejito suyo querido que está con la nada, su pekerman del alma, su pekerman adorado y todo, usted no dijo nada y tenía un poco de gato ahí enseguida, un poco de gente ahí metida. El señor que Dios, que no me gusta a mí, pues metió a Arturo Reyes, con tal de que Arturo Reyes no vaya a ser cometero. Porque como eso está empezando a la sub-20, que por eso nos llamó a Ian Podera y al otro pelado, y al otro pelado por eso. A mí me choca cuando me hablan de los técnicos colombianos que son cometeros. No debería ser así. No, no, no. Técnicos colombianos, yo no creo, no, porque Arturo Reyes me parece buen técnico. Pero yo no creo. Pero pues la verdad dejó bastante que desear y que pensar con este cliente. Vea, aquí hay técnicos, aquí hay un técnico que un jugador, una vez me lo encontré, por ahí estábamos tomando una cerveza y el hombre estaba con dos muchachas. Y entonces me dice... ¿Y usted tenía una de las dos muchachas? No, 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 para nada. Entonces el hombre tomando cervecita me dijo a mí, me dijo a mí, me dijo a mí, me dijo café, pues ¿cómo le parece que el técnico fulano de tal, hermano? Yo me cansé porque hermano me tocaba darle 10 millones de pesos mensuales. ¿Cómo así? Sí, claro que él ganaba mucho también. Pero me dijo, pero hermano, 10 millones de pesos, yo le dije, ¿vos le das eso? Me dijo, claro, era la garantía de que yo pudiera ser titular. O sea, Dios mío, aclaro, ese técnico fue campeón. Entonces usted ahí, ¿cómo dice? ¿Quién fue? No, no lo voy a decir, 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 ¡Cali! Bueno, muy bien. ¿El del Cali? No le voy a decir a Angelini, no me presiones. No, 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 para nada. No, 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 no me presiones a Angelini. ¡Vergüenza! ¿Vieron que es que era el palo del Cali? Que sí. A ver, Arturo, 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 en la imagen. El Arturo, ese, Arturo, Arturo Reyes, ahí está Arturo Reyes. Hombre, Arturo Reyes, ustedes porque son así, no pasa absolutamente nada. ¿Le parece si vamos con Laura Carabalí antes de todo, justamente? Por supuesto. Laura Carabalí, para que... Para que venga y exponga todo lo que... Ella entró de una manera... No, siempre la que debuta... No, pero Max es un amigo mío que sabe que estoy diciendo que va a entrar, pero el amigo mío tiene que estar ahí pendiente. Yo quiero mucho a mi amigo, lo adoro a mi amigo, un abrazo. No se lo haces como Mautiza, tranquilo que puedo... Eso. Bueno, ustedes son los que van a estar con Laura Carabalí, ella es la que más adelante nos va a tener en cuenta... Del fútbol femenino. Todo el fútbol femenino. Laura, Laura, ña, ña, ña. ¿Qué onda, Laura? Muy buenas tardes a todos aquellos que están sintonizados aquí en el Magazine Deportivo. Un saludo para nuestro director, Carlos Fernando Forero, a nuestra coordinadora, Angeline y al grupo de trabajo. ¿Lo dijo bien? ¿No dijo Angeline? ¿Dijo Angeline? Sí, señor. Muy bien, a Felicito. Muy bien. De las pocas debutantes, de las pocas debutantes que no me ha dicho Angeline, cuando me dicen Angeline... Bueno, aunque me paso de pronto que me digan Angeline, pero Jacqueline o ya que me digan Angélica es mucha la diferencia. Bueno, Angie me dicen algunas personas de cariño, no, Angie me dicen de cariño, pero no en el programa porque es que, o sea, mi nombre artístico, el de famosa es Angeline. Ok, Laura, ¿qué hay para más adelante con usted? ¿Qué tendremos más adelante? Bueno, más adelante les estaré contando con detalles acerca de la Hexagonal Nacional de Fútbol Femenino. Ese Hexagonal es bonito, ¿no? Bueno. Sí, que contó con la participación de clubes representativos del fútbol femenino colombiano. Correcto, muy bien. Eso se hizo en Palmira, ¿no? Así es. Palmira ha sido la meca, como en este evento, en este deporte de fútbol femenino, que por estos días ha tenido escándalo. Están hablando, Angeline, del tema de, ¿cómo se llama? De que hay acoso sexual a jugadoras de la Selección Colombia, jugadoras de fútbol femenino. Te cuento que eso está feo, 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 el ambiente feo. Y si usted me pasa el video o la foto de Arturo Reyes, yo le tengo que decir que definitivamente Arturo Reyes, pues es un buen técnico para la Sub-20, que este señor va a estar en el campeonato mundial que tiene que ver con el mundial en Polonia y que definitivamente, pues, la situación es buena para el fútbol colombiano en la medida en que logremos que hagan un buen grupo y que logremos avanzar. Por supuesto, Café Fin Pingüín. Señorita Diana Rendón, ¿qué se nos viene en segundos aquí en el Magazine Deportivo? Bueno, en segundos se viene Sharon Escobar con una información muy buena acerca de la Champions, que está, aparte de eso, muy interesante. También, por ahora, los dejo mejor con esta nota que realizó Petorri en el estadio del Deportivo Cali, anteriormente que se enfrentó con Unión Magdalena. Hola, Café Fo, ¿qué tal? Me encuentro aquí en las instalaciones del Estadio Palma Seca, cuando estamos de inauguración del expendio oficial del cuadro Deportivo Cali, y me encuentro con dos hinchas del verde azucarero que hoy se enfrenta a Unión Magdalena. Caballero, bienvenido a El Rodar Informativo, ¿cómo está? Bien, gracias. Caballero, buenas tardes. Muy bien, muy bien, gracias. Caballero, ¿qué opinión le merece? ¿Qué concepto al haber instalado este expendio de boletas aquí en el Monumental? Muy bueno, hermano, una cosa muy buena porque pues uno venía sin boletas y tenía que comprar las carísimas a los revendedores, en cambio así evita eso, hermano. ¿A ustedes? Igualmente, ¿no? Igualmente venimos desde el centro del Valle, venimos sin boletas y pues la idea es tener un acceso fácil a la... ¿De qué parte viene el centro del Valle? Desde San Pedro, San Pedro. Desde San Pedro, allá donde ve la gente de Global Televisión. Y que propósito, un saludo para el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pedro, don Jorge Parárez, y por supuesto a todos los habitantes de San Pedro. Caballeros, que Dios los bendiga, que disfruten del triunfo y el fin de Unión Magdalena. Con la cámara de Mateo Baltao, quien les habla Héctor Fabio Torres, el popular Petorri, para El Radar Informativo y para todos de la mesa de trabajo. Un saludo, un saludo, un saludo. Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia. Ameno, divertido, somos el punto que marca la diferencia. Ameno, divertido, somos el punto que marca la diferencia. Nosotros somos Janet Balman. Y Alejandro Riaño. Y queremos mandar besos, chupos y abrazos para el Magazine Deportivo. ¡En qué rindo, señores! ¡En qué rindo! Para los zapatos a por la gama, no nos recupera, sacamos, sacamos, sacamos. ¡Vuelve el espíritu! ¡Espérame de Chávez! También se habla de prima, bolvón de todo. Mejor dicho, solo deportes. ¡Chao! Desde cualquier lugar del mundo, las noticias vuelan. En el Magazine Deportivo, el balón gira alrededor del mundo. Bueno, estamos de regreso aquí en Multicanal Televisión, el canal de Vallecaucano. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, Charo. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? ¿No le hemos? Bien. Muy buenas tardes a los televidentes, por supuesto a Caféfo y a todos los que están súper conectados, a Angelini, a Diana y a todo el resto de trabajo que estamos aquí. Vamos a hablar de algo muy importante, Angelini. Sí, señor. La Champions League, que el día de ayer, nada más y nada menos, terminó su etapa de ida en los partidos de octavo de finales. Bastante sorpresas, bastante equipos sorprendieron a los grandes, como la Juventus. De forma la Juventus. Exacto, sí. Yo quedé decepcionada. Pero también es la verdad, la Juventus nunca ha sido algo, pues, uff, en la Champions. Por otra parte, vimos que el Real Madrid quedó bastante sorprendido con un Ajax, que hizo yo creo que uno de los mejores partidos que le he visto en su vida. Bueno, vamos a ver más o menos la tabla de cómo quedaron los partidos. Empezando con lo que hablábamos, la Roma y el Porto quedaron 2 a 1. Ahora pasamos al Manchester United, que perdió contra el PSG, 2 por 0. El Tonte Han, que hizo un excelente partido, la verdad me lo vi completo, que ganó 3 por 0, nada más y nada menos que el Dortmund. Ahora vamos al Ajax, que veníamos de hablar, que perdió, pero la verdad le anularon un gol, hizo un excelente partido, me dio mucha tristeza que perdiera. Y perdió contra el Real Madrid, que siempre es muy cuestionado, porque en sus partidos siempre hay alguien que le anulan un gol, un penalti, cosas así. Perdió 2 por 1 en su casa. El Lyon y el Barcelona empataron 0 por 0. El Liverpool y el Bayern empataron 0 por 0. Atlético de Madrid le dio la sorpresa a la Juventus el día de ayer, que le ganó 2 por 0. Y nada más y nada menos que el Manchester City ganó 3 a 2. La ida ya será en 15 días, que empezará con Real Madrid y Ajax. Y ya serán el mismo día varios partidos importantes. Este también será el Dortmund contra el Tottenham, que todos más de uno llevan un gol de diferencia. Y pues partidos interesantes, el de la Juventus contra Atlético de Madrid, que es para ver si el equipo italiano logra clasificar o no a los cuartos de final. En otras partes, Barcelona no pudo herir a Lyon. Y esperemos saber, pues, qué pasa en los cuartos de final. Qué equipos ascienden, qué equipos se quedan. Porque la verdad, este Champions no ha dejado que hay muchos equipos que no son de muy renombre, pues ha comparado de otros, pero que le han hecho verdaderos partidos. Y que nos han hecho resaltar, es como dice Café José, el fútbol la verdad es una lotería y nunca se sabe cuando uno, o sea, una vez se deja guiar por los equipos que tienen muchísimo nombre y resulta que esos son los que le dan la sorpresa a uno de perder a cada rato. Sí, exacto. Y hay muchos referentes, como lo dije, por ejemplo, yo me vi varios de estos partidos y el que más me cautivó fue el Ajax. Definitivamente un partido bien planteado, que se le paró muy bien al Real Madrid, que sabemos que el Real Madrid no es lo que era hace años, pero que sabemos que en competiciones internacionales saca la casta y que un Ajax estuvo parado bien en su defensa y que la verdad fueron errores muy mínimos que le costaron perder, pero esperemos que ya en casa más de unos de sus equipos se hagan fuertes o que quien quita den la sorpresa y clasifiquen y eliminen a los grandes como lo es la Juventus, el Real Madrid o el Barcelona. Por supuesto, yo pienso que en este tema los árbitros también... Fuegan mucho. No, y a veces se dejan llevar mucho por los equipos que tienen jerarquía como un Barcelona o un Real Madrid, ¿me entiendes? Que, o sea, es como ese temor a irles a pitar una falta o se la pitan y luego se acomodan con el otro equipo. O sea, de todas maneras, siempre el equipo de jerarquía termina ganando por cualquier parte. Exactamente. Además, lo hemos visto que siempre pasan las finales, que siempre el Real Madrid, que un error, que la vimos cuando la Juventus le robaron la final, pero no hemos visto miles de esos casos. Y esperemos que este año, ¿por qué no pueda ser la excepción de esto? Porque cambiamos todo el arbitraje, a ver si de pronto mejoramos un poquito. ¿Termino, señorita? Sí, así es. Bueno, hasta aquí esta sección con Charon Escobar. Señorita Diana Rendón, Daniela, se nos viene ya el alegato deportivo. Así es, Angelina, ya se nos viene el alegato deportivo porque hoy vinimos dispuesta a darle guerra a Caféfo y obviamente también viene una de las secciones favoritas por todos los caleños que soy del Cali y soy de la América. Por ahora los dejo con este video, con estas reacciones de hinchas del Deportivo Cali que nos cuentan su opinión acerca de qué significa para ellos el gol número 5.000 del equipo azucarero. Hablando del gol 5.000 del Cali, no soy hincha del Deportivo Cali pero yo pienso que, bueno, sí, para los hinchas debe ser muy importante pero tengan en cuenta que un equipo, si usted no trabaja, no come. Ahora no entiendo por qué ese afán de matarse por un color de una camiseta. Si nosotros podemos ser hincha del equipo que queramos también podemos convivir en paz, muchachos, la paz. El deporte es algo que debe unirnos, no separarnos ni mucho menos generar violencia, muerte, robos, nada de eso porque el deporte debe ser paz, amor, comprensión. Eso es el fútbol. Así que, bueno, felicidades al Deportivo Cali por su gol 5.000 pero para mí no significa nada. Pues la verdad es un tema que no me compete porque no me interesa nada de lo que tenga que ver con el fútbol y los futbolistas, así que si el Cali hizo el gol 5.000 o 20.000 la verdad no me interesa porque no es un tema. El tema que andan rondando los medios de comunicación en las redes sociales del gol 5.000 del Deportivo Cali pues a mí sí me importa porque yo soy hincha a morir del Deportivo Cali no me hago morir porque de eso no se trata el fútbol de aquí de Colombia sí me importa porque eso marca la historia pero aunque no ganemos la Sudamericana o la Copa Águila o sea, es un gol, ya tocaría mirar a ver si eso nos beneficia para así salir campeones y la verdad sí me importa mucho si no fuera hincha del Deportivo Cali me importaría no me importaría porque no fuera hincha de ese equipo. Creo que para un club siempre es importante celebrar sus triunfos sean grandes, sean pequeños entonces yo creo que sí es importante que llegue al gol 5.000 pero también es importante que mantenga un buen rendimiento en la cancha también es importante que este año puedan conseguir un título internacional también es importante que los jugadores que están en este momento en el club aporten y pues que al final del semestre, que al final del año pueda decirse el Deportivo Cali no solo marcó 5.000 goles sino que también consiguió muchos títulos. A pesar de que soy hincha del equipo del Deportivo Cali pues me da igual literalmente un gol no difiere mucho de la capacidad que sea del equipo y de lo que haga, el equipo realmente debe mostrar lo que haga es en la cancha y el rendimiento que debe hacer durante el año no frente a un gol. Pues a mí la verdad el gol 5.000 del Cali me da absolutamente igual no me suma, no me resta y yo creo que a la mayoría de personal les da igual. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días los saluda Daniel Angulo Rujeles de Fox Sports Colombia y quería enviarle un saludo muy especial a toda la gente del Magazine Deportivo que sigan construyendo ese lindo espacio y un saludo para todos los que hacen posible ese lindo programa ¡Un abrazo! ¡Que estén bien! ¡El Radar Informativo! ¡El Radar Informativo! Magazine Deportivo el punto que marca la diferencia Ameno, divertido somos el punto que marca la diferencia Magazine Deportivo el punto que marca la diferencia Bueno y ahora llega el alegato deportivo y estamos a nombre de la abogada Yamilet Parra Lagarejo Asesorías Jurídicas Derecho Penal Administrativo Civil Familia Sucesiones Laboral Seguridad Social y Conciliadora Ya saben que se pueden encontrar Ahora vamos con la dirección que es Carrera Cuarta Número 1133 Oficina 503 Edificio Ulpiano Lloreda El teléfono es 883-6605-312-246-0080 Bueno Le voy a decir una cosa ¿Qué pasó Café? Yo creo que cuando un equipo marca 5000 goles Es que me estoy acordando de lo que dijeron los muchachos Mucho cuidado con lo que dice que estoy cerca de usted Pero venga Bueno, marca 5000 goles en el fútbol colombiano el Deportivo Cali Ajá Y veo pues las niñas que ahora pasaron entrevistadas aquí en el magazine deportivo Y enojadas Pues dicen algunas burlándose, mojándose Yo diría Y ese es el alegato deportivo de hoy ¿Qué piensa usted realmente? Porque el Cali marcó 5000 goles Y yo voy a arrancar Para mí es un honor como hincha del Deportivo Cali Que el Cali haya marcado 5000 goles Me gusta Me parece que hemos entrado en la onda Primero millonario Ahora está el Deportivo Cali Ya pasamos ¿En la onda de qué café fue? No, para ¿Cómo que en la onda? Estamos en la onda de saber La onda de no ganar nada No, no Son 5 Venga, pero el hincha de un equipo grande O los hinchas de los equipos grandes Siempre tenemos que tener cifras Números Cosas que nos antecedan para lo que viene Para mí el Deportivo Cali es grande Y sobre los grandes marcan 5000 goles Vamos, pues si nos vamos a las estadísticas Si quiere que yo le dé una estadística bastante importante Venga, que yo la tengo por acá Antes de que se garantían ¿Sabe cuántos goles le han hecho al Deportivo Cali, café fue? ¿Cuántos? 4028 goles Bueno, y ahora voy yo ¿Por qué no revisa los goles que le han hecho a la América? No, es que yo no estoy aquí ¿Pero cuántos títulos tiene en América? Ah, no Yo quiero Ah, bueno Yo no necesito Cuando tocamos esos corazones Yo no necesito Yo no necesito mis goles Para tener tantos títulos como el que tiene ¿Y cuándo? Yo no necesito Yo no necesito Para que me hagan goles y goles Si en mi arco entran y entran goles Yo para qué eso Yo pido la palabra Yo necesito Son títulos Hable señorita Diana Rendón Que me tocó hoy a mi izquierda Y creo que debía haber estado en otro lado Bueno, el Deportivo Cali para mí no es un equipo grande No Ah, para ser el Deportivo Cali Bueno, hagamos una Presidente del Deportivo Cali Retírese la de mayor Escuchemos Hay una estadística Sí Se la voy a decir yo Dígala Digamos que los títulos que ha conseguido el Deportivo Cali Hace 40 años apenas son 5 Si a usted le parece mucho En el 2015 que fue el último En el 2005, en el 98, 96 y 74 En 40 años a usted le parece que un equipo grande apenas ha conseguido 5 títulos Aparte de eso el equipo El Deportivo Cali no piensa como en conseguir títulos El Deportivo Cali piensa en vender Pero venga, puede ser muy duro en esos 40 años conseguir 5 títulos Yo estoy de acuerdo con usted que debe ser duro Pero le voy a decir una cosa Es un equipo grande Es el único equipo en Colombia que tiene estadio Los demás no tienen Un estadio que no va a nadie No importa, cuando tengan estadio Yo para que un estadio que no va a nadie Venga, yo siento un interés A mí yo para que un estadio propio si no va a nadie Yo para mí que me prestan un estadio Para que un estadio no tiene salida de emergencia ¿Cómo es posible café? ¿Cómo que no? ¿Ya lo han ido arreglando? No, sí ¿Cómo es posible que solamente piensan en vender jugadores? Ellos nunca piensan en ser un equipo grande Diana, yo no estoy hablando de eso Yo estoy hablando de los 5 mil goles Que son emocionantes para mí ¿Y usted por qué va a votar? ¿Y el Cali es un equipo grande? No, yo le pregunto a usted ¿Qué? Bueno, si la pregunta mía es ¿Usted está contenta con los 5 mil goles del Cali? Diga, no estoy contenta pero no me saque esa historia Porque la historia no tiene nada que ver con los 5 mil goles Yo sí quiero verlo porque entonces ¿Cuánto tiempo consiguió el Cali no consiguió 5 mil goles del Cali? Vele la palabra a Daniela para que ayude a café Fue un momento Daniela Que yo le les tocaba al final Daniela, usted es hincha del Deportivo Cali Usted que sigue al Deportivo Cali Usted que está conseguiendo el Deportivo Cali Y que hoy soy una verde militar Exactamente, usted pues no Y cambió por rojo, ¿no? Por eso, para debatir con ustedes No, si vamos a hablar en, claro, como decimos, callejeramente En claro y en movistar en todos lados Obviamente yo soy muy feliz O sea, eso es mentira A mí no me vengan con el cuento De que, ay, que porque el Cali no es grande Que cualquier equipo Cualquier hincha de un equipo Que de verdad lo ame y lo respete Como digamos yo amo al Deportivo Cali Uno se va a sentir feliz ¿Por 5 mil goles? Obvio, eso es eso Uno se va a sentir feliz Ah, pero entonces La historia Obviamente Donde no llegan todos Es el segundo Ni todas No, yo no llego a tener 5 mil goles Es el segundo equipo Que ganar 5 mil goles Esperemos y vamos a ver ¿Goles son amores? Vamos a ver El día que la América llegue Ya tenemos la estrella por aquí Ojalá, eso no es Así mismo Por lo que tienen goles Fueran los títulos del Deportivo Cali Sí, porque yo pagué 5 mil goles 5 mil estrellas Pero, ¿por qué es un hombre? Venga ¿Por qué es un hombre? Para mí es un hombre Muchas de la América Sufren con los títulos del Deportivo Cali Yo lo subió con la decir No, no, es que... Voy a decir que la América Llegué a 5 mil goles Celebrando a todos los títulos de América Y no porque... El Deportivo Cali Celebra estupideces Bueno, yo quiero decir que la verdad Que no es una cosa importante Ayer en América Él celebra el ascenso No, porque... Es que la verdad es que No, por eso 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 debería darles... ¿Qué hizo el Deportivo Cali? Le dijo que la América Estuvo en la B ¡No! Entonces... echaron mi argumento y eso que ahora la liga no es que en un año un campeón no con todo el respeto del cambio 1 en un campeonato colombiano uno en un torneo del fútbol mundial podrá tener muchos problemas podrá tener problemas económicos podrá tener problemas pero un equipo grande nunca va a la vez para mí y yo también soy del river pero hay que todo que viene de la vez no veré diciendo que los equipos de la vez son muy chicos que no es campeón no va a copa libertadores no van a no va a descender pues vinde más que américa el cali tiene más partidos que el américa en algo si somos conscientes y el que es que el cali últimamente se ha dedicado a sí a vender pero pues si la pregunta es uno como hincha cómo se siente obviamente yo me siento feliz yo también me siento feliz felicidad básica además por eso es que los equipos no van a estar el fútbol no van a decir una cosa además déjenme hablar a Daniela que falta mi opinión además una cosa es uno alega por los equipos otra cosa es lo que pase como dicen del camerino para atrás que uno no sabe y en el fútbol se ven muchas cosas entonces uno tampoco puede decir que es que el cali no ha conseguido cosas porque nadie se ha el américa ha conseguido muchos títulos allá no fue ahí en los títulos no, 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 no lo ha conseguido no digo nada por eso no digo nada por eso digo que muchas veces uno tampoco sabe lo que pasa de ahí para atrás muchas cosas se han dicho es que a mí uno puede decir que ha visto los partidos y ha convencido que los ganadores fue porque en verdad se lo ganaron la pregunta es muy clara si yo estoy feliz porque el cali llegó a los... si estoy feliz y que porque se hincha del Deportivo Cali como dicen los... como dicen los hinchas de la cuna hasta la cuna listo, chóquela yo quiero cerrar y ya no voy a hablar la verdad somos hinchas del Deportivo Cali y somos orgullosos caleños quiero que estamos a los que he hecho el calificio y se los sostengo a todo mundo para mí los grandes de Colombia son Nacional, Millonarios y América de Cali ya ¿américa en qué si estuvo sin paño en la B? ¿pero y qué pasa? ¿tú estuvo sin paño en la B? bueno, venga, yo finalizo ¿cuántos años estuvo en la B? imagínese no, 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 entonces yo le digo lo siguiente cuando el Deportivo Cali y sus directivos sobre todo dejen de sacar máquinas ahí, yo me voy a hacer una hincha fiel y voy a defender y me voy a sentir orgullosa a 100% a 5 mil a mí esos 5 mil goles yo con eso no me limpio ni siquiera el dedo del pie o sea, la verdad, o sea, eso no me sirve a mí sirve la verdad la verdad le digo que me tienen... gracias Daniela por acompañarme y esto y Angelina yo pensé que iba a estar unida del Deportivo Cali y todo no, 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 no ¿cómo dicen por ahí? ¿son estadísticas? no usted no se enseñó a hacer imparciales en este momento usted es una acomodada no, es que yo digo, el Deportivo Cali tuviera 5 mil goles y mil de ahí que le haya metido me ir usted lo tiene con escrito y dice no, tiene escrito que ustedes tres se pusieron de acuerdo para este alegato para... no, no, no muy bien ninguna sabía cuando yo llegué aquí ninguna sabía yo que iba a decir no ya la doctora ya ni le pasa la necesito ya ¿para qué? si no la llaman por favor ya me la llaman ya porque es que menos ya tengo el café cocha al lado ya me la sacia a pisar y... no, ya me metió un tacona, tiene unos tacones impresionantes y me metió ya en el guanete bueno, pues sin que tenense le ofrecemos disculpas a nuestros televidentes y nos pusimos efusivas y de pronto nos exaltamos pero es que estos alegatos nos ponemos y cuarenta y cinco, permítame nos vamos con otra ronda de hinchas del Deportivo Cali o que no son del Cali que dicen que el gol cinco mil si vale o no vale, aquí está la otra encuesta y ya regresamos el gol cinco mil significa un empuje para que el equipo siga creciendo y la hinchada se interese más por el proceso del Deportivo Cali bueno, yo opinaría que el gol número cinco mil para una institución representativa como es el Deportivo Cali simplemente es un dato estadístico o también podríamos decir que a su vez es una motivación para el club pero el club lo que tiene que responder es en la cancha y la hinchada del club es una hinchada muy exigente y lo que quiere es que ganen campeonatos, nada más, eso del gol número cinco mil solamente son datos estadísticos que sirven a nivel periodístico, nada más el gol número cinco mil del Deportivo Cali en sí es una estadística, no sirve para nada en el momento que encuentra el equipo me parece que el gol cinco mil definitivamente no, de pronto para entusiasmo del equipo puede servir o para la historia pero realmente lo que nos importa son los goles en la cancha bueno, el gol cinco mil del Cali pues de que puede servir de pronto para las estadísticas de pronto una camisa muy bonita de los cinco mil pero entonces si no se acompaña de títulos y resultados creo que eso simplemente fue una celebración pasajera de un momentico, chévere ya algún día llegará el cinco mil uno y también será igual de sorprendente pero pues sin título y sin lo demás creo que simplemente hace parte de las estadísticas ganen títulos primero, dejen de sumar goles, cinco mil, diez mil goles que importan cinco mil goles, lo que importa son los títulos, ganen títulos primero cinco mil, diez mil goles, eso para qué, y los puntos para cuándo, eso es lo que hace falta aquí puntos, para qué si miren la posición en la que estamos, Cali necesita puntos, no goles hey, toda la hinchada y todos se animan porque tienen quinientos goles anímense cuando el Cali gane títulos, cuando tenga y supere al Nacional que en estos momentos va de primero en los títulos, que supere a la América que sin embargo estuvo cinco años en la B y logró un título de pasar otra vez nuevamente a la A o sea Cali, vamos para qué, para ganar títulos hola amigos les habla Darío Ángel acá de Fox Sports Colombia tengo una especial invitación para todos y es que no se pierdan Magazine Deportivo con Caféfo y Angeline Angeline y Caféfo siempre en Magazine Deportivo nos vemos Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia Hola, me llamo Montse María y este es un saludo muy especial para Magazine Deportivo el punto que marca la diferencia Besos Cinco años en la B uno aprende a ser grande también el River Play le bastaron cinco años en la B para volver a ser el equipo grande después de venir de la B, mire todo lo que ha ganado River Play América, cópiale a River Play River Play logró, después de eso, dos Copas Libertadores una Copa Sudamericana dos, una Copa Surumban esa cosa otra Copa y tal cosa y en el Campeonato Mundial, bueno, el Mundial del Club no nos ha ido muy bien muy bien, vamos entonces con eso están tocadas las americanas que tenemos en este grupo bueno, Laura Carabalí, entre otras cosas Laura, ¿ustedes americana o es caleña? Completamente del Cali del Deportivo Cali muy bien, vaya metiéndose en el cuento vaya aprendiendo muy bien rápido esto para que también en un momento dado me respalde respalde a Daniela y entremos tres contra tres para ver cómo queda esto bueno, ¿qué ha pasado con el fútbol femenino, mi estimada Laura? rápidamente, ¿qué nos puede comentar? bueno, que Palmira fue fue sede del hexagonal nacional de fútbol femenino que contó con la participación de clubes representativos del fútbol femenino colombiano entre ellos Cortuloa, Millonarios, América de Cali, Orso Marzo, Generaciones Palmiranas y la Selección Palmira se dio inicio el 14 de febrero y finalizó el 17 de febrero de este año en el estadio Francisco Rivera Escobar las jornadas de empate en la primera fecha del hexagonal nacional de fútbol femenino en Palmira Orso Marzo y América empataron 1 a 1 mientras que Millonarios y Cortuloa cerraron con un 0 en 0 en el Rivera Escobar en la segunda fecha de hexagonal de fútbol femenino Selección Palmira le ganó a Generaciones Palmiranas con 2 a 0 Cortuloa 4 a Orso Marzo que tuvo un puntaje de 0 Y los Millonarios le ganaron 2 a 0 a la América de Cali Muy bien, le ganó 2 a 0 a la América de Cali Después vamos a tener, mañana vamos a tener esas dos entrevistas en la sección suya mi estimada Laura las entrevistas que nos ha hecho Kevin López, el amigo del Tano Uribe en proyectar live que tienen en Palmira este gran evento y gran proyecto de fútbol que transmiten ellos en vivo a través de Facebook Live lo vamos a tener mañana, muchas gracias mi estimada Laura por esa información que bueno, bueno me quedo con el voleibol, usted tiene una imagen ahí del voleibol yo le voy a preguntar a doña Daniela Quiraldo rápidamente para irnos al final para despedir, este video de voleibol que, esto que, donde lo sacó usted mi estimada Daniela cuáles son los agradecimientos, como le va Daniela, primero que todo muy bien ahí estamos con su fondo de voleibol espectacular como ha estado Daniela, que ha hecho? bien, bien, pues ya me estaba, uff, calmando después del alegato deportivo pero bueno, todos tenemos nuestras diferencias y hay que respetarlo y en voleibol, en que les parece, vamos a pedirle a producción si nos muestra este video de voleibol, por favor, que mejor dicho ustedes vean eso nomas que bueno miren el rescate, eso se le llama rescatar uy, uy que rescatada tan tremenda, uy tremenda rescatada esa muchachita y es que la pasó al otro lado, mira ustedes saben lo difícil que es hacer eso, mejor dicho se necesita agilidad, profesionalismo y una fuerza, mejor dicho esas niñas juegan como hombres espectacular, como se llama el equipo? es que mira, ahí esta la jugada ese equipo es de Italia, no recuerdo muy bien el nombre, pero es un equipo de Italia mira, uno, dos, y ahí tiene que responderla la fuerza que tiene y pasó al otro lado porque era el tercer toque espectacular, muy bien Daniela, buen equipo y es que, o sea, hoy en voleibol nos queríamos más que en noticias, referirnos como a eso, mostrar también cosas como positivas como un estilo espectáculo deportivo que son muy chéveres que tenemos que rescatar sí, y también se pueden meter en páginas y pueden buscar salvadas importantes del voleibol y se van a dar cuenta que de verdad este deporte es muy lindo y que, o sea, cuando uno siente la camiseta, mejor dicho a usted no le importa que sea jugando en el pavimento que se tira o que se tira esto ya es diferente, usted ya puede ser un poquito más profesional digo a nivel nuestro, a nivel de aquí de Colombia pero que usted presentó el femenino de Italia, espectacular muy bien, mi estimada Daniela, muy formal, muy amable Angeline, me quedo aquí con usted el voleibol definitivamente es para mí mi segundo deporte primero fútbol, para jugarlo, ¿no? primero fútbol y segundo el voleibol no me han visto jugar fútbol, ¿ah? no me han visto jugar fútbol pero usted como jugador de fútbol es bastante grande pero le voy a decir, como voleibol, ¿qué tal soy señorita Angeline? muy bueno, muy bueno como voleibol sí, muy bueno siento como una burla de Diana Rendón hoy café porque usted se ha chiquitado, no sé por qué porque se ha chiquitado, por el alegato deportivo se ha chiquitado no, porque usted tiene unos tacones y los tremendos usted tiene unos tacones grandísimos por eso que se ve así de grandota no por nada más, Angeline, nos vamos nos vamos ya viene el corcho, ya viene el corcho con don Oliverio muy bueno con el Pito Hurtado, con Daniel Viáfara y con el doctor Beto Codo no se me desprendan viene el corcho político, todos los chismes de política vienen a continuación acá en el Multicanal Televisión por supuesto Caféfo, muchísimas gracias a Lili Hoyos por vestirme una vez más para el Magazine Deportivo Caféfo, la encuentran en el Centro Comercial El Tesoro en el Centro de la Capital Vallecaucana usted llega al Tesoro, busca el ascensor, piso 4 local 403, Caféfo 403 obviamente y bueno, ahí puede disfrutar de todas las prendas Caféfo, todas las prendas que quiera usted Caféfo, puede regalarle a su esposa, no sé un abrazo para ella no, un abrazo no, una prenda de Lili Hoyos ah, una prenda de Lili Hoyos por supuesto, línea WhatsApp 318 318 531 70 84 318 531 70 74 me estoy riendo porque es que alguien se acaba de pegar tremendo coscorrón que mejor dicho Chao, vamos Claudia Forero también, mi terapeuta y Ángel Oro las manos que sanan recuerden que no es brujería ahí pueden encontrar todo lo que están viendo en pantalla terapias de reiki, canalización, respuestas espirituales nos vemos mañana si Dios quiere aquí en Multicanal Televisión el canal de los Vallecaucanos Chao, nos vamos con el golpe de Daniela Chao Danielita un suerte al golpe nos vemos, chao desde la capital del Valle del Cauca transmitimos en directo Magazine Deportivo El punto que marca la diferencia Matricúlalo ya acércate a una institución educativa o